Un, dos, tres Tú que en aquellos años era y el que más pelo tenía Cuántas veces corriste delante de tu padre cada vez que quería Llevarte a la barbería pa' cortarte y esas lanas que tú tenías Y tú querrías, y tú querrías Con aquellos pelos que tú tenías Solo te portaba para ser una estrella de rock and roll Y el saber tocar la batería Pero eso le daba igual a la tía Porque ella lo que quería era tocarte y esas lanas Que tú tenías Y ahora eres... Demasiado perro pa' trabajar Demasiado carbo pa' rock and roll Demasiado perro pa' trabajar Demasiado carbo 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 Perro pa' rock and roll Tío, usted decía, me tiene una batería por los oriculares ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No ker ya está en ziemia ¿Qué pasa?